Con una herida en la pierna izquierda cerca de la ingle, terminó un sujeto tras ser agredido por un menor de edad con un cuchillo, luego de que al parecer jugando le arrojó un objeto y se enojó. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y posteriormente fue canalizado al hospital, mientras que el agresor fue trasladado a la vicefiscalía por el delito de lesiones. Con imágenes e información de Emanuel Pérez y Diego Castillo, Telemar Noticias.